¿Cuál es la última vez que tuviste un encuentro con una chica? ¿Hace cuánto que fue? El sábado. Uf. Bueno. Anterior. ¿Cómo? El sábado anterior. El sábado anterior. Sí, sí, claro. Ok. ¿Y qué? ¿En un boliche? En una fiesta. Una pool party. ¿Cómo? Pool party. ¿Con pileta o con...? Con pileta. Ah. No, podía ser también con... Con pool. Ah, pero claro. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pool party? ¿Todo y tal cosa? ¿O qué? Está bien. ¿No se puede hacer una linda fiestita tirando...? ¿Cómo que no? ¿Entendés? ¿En un paloco? ¿No se puede hacer una fiestita así? Claro, claro, claro. Un pool party también. Escucha.